Josefina Fue su baile cuando ella vivía en las sierras Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Todas tenían un juego, miren que casualidad La que bailaba con Polo, le dicen pata a gamba Y la que bailaba con Juan, le dicen poca y cañón La que bailaba con Nacho, le dicen cara de gacho La que bailaba con Toño, le dicen nariz de moño La que iba con Fortunato, le dicen cara de gato La que andaba con Ramón, le dicen cara de camión La que andaba con Miguel, le dicen poca y cañón La que andaba con Angulo, le dicen cara de gato Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Ay, 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 ay Y como dijo Vicente Hombre, si nada más la voy a llevar a su casa José Fina, puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas José Fina, puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Todita tenía un modo, miren qué casualidad La que bailaba con Polo, le dicen pata gato Y la que bailaba con Juan, le dicen poca y cañón La que bailaba con Nacho, le dicen cara de cacho La que bailaba con Toño, le dicen nariz de moño La que iba con Fortunato, le dicen cara de gato La que andaba con Ramón, le dicen cara de camión La que andaba con Miguel, le dicen poca y cañón La que andaba con Angulo, le dicen cara de cú Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Uy Y otra vez con ustedes El hombre del salto con de cobre ahora Nada menos que Margarito El hombre pelo de plata ¡Jajajajaja! ¡Ey! 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 ¡Ey!